Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia. Para el quinto grado de primaria, les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es Soy responsable cuando cumplo lo que prometo. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la corriente libertadora del sur. Y para eso tenemos que recordar nosotros lo que hemos visto en clases anteriores, como por ejemplo la destrucción de todas las juntas de gobierno, menos una, que es la junta de gobierno de Buenos Aires, ubicado en la actual Argentina, y es allí donde surgirá esta corriente libertadora. Cuando hablamos de la corriente libertadora del sur, tenemos que hacer referencia obligatoria al general José de San Martín. Este personaje que nace en Yapeyú, en el país actual de Argentina, es un militar que perteneció al ejército español, combatió en la revolución francesa. Es un general importante, pero que ve que su pueblo argentino está siendo sometido, está siendo dominado por el gobierno español. Por lo tanto, aprovechando la ausencia del rey Fernando VII, va a formar parte de movimientos libertarios en este continente. Va a conseguir la independencia de su país en Argentina, la independencia de Chile, y concluirá su hazaña con la independencia del Perú. Finalmente, luego de su conversación con Bolívar, se retirará a Argentina y viajará a Argentina y viajará a Francia a vivir sus últimos años. Este proceso libertario comienza en Argentina. Recuerda que San Martín es argentino, por lo tanto, desea conseguir la libertad de su país. y eso va a ser posible cuando el ejército de San Martín se enfrente al ejército español realista y los venza de manera definitiva en la batalla de San Lorenzo. Pero San Martín sabe que muy cerca se encuentra la Capitanía General de Chile y ahí hay un fuerte contingente militar español y pueden atacar en cualquier momento a Argentina. Por lo tanto, para asegurar la independencia de Argentina, tiene que seguir con su proceso independentista en Chile. ¿Cuál era el plan emancipador, el plan libertario de San Martín? Bueno, lo que San Martín tenía que hacer era, una vez conseguida la independencia de Argentina, cruzar la cordillera de los Andes, llegar hasta Chile, enfrentarse al ejército español, derrotarlos y proclamar la independencia de Chile. Una vez que se consiga eso, venir hacia el Perú y enfrentarse al ejército español para poder derrotarlo y expulsar a los españoles de un lugar donde se han quedado por cerca de 300 años. Esta gesta emancipadora tiene como apoyo a todo un ejército llamado el Ejército de los Andes. El Ejército de los Andes va a ser ese grupo militar que acompaña a San Martín, llamado así porque tienen que cruzar la cordillera de los Andes para llegar desde Argentina hasta Chile. Estando ya en Chile, se van a enfrentar en varias batallas el Ejército de San Martín con el Ejército Realista. Una de estas batallas importantes es la Batalla de Chacabuco, donde el Ejército de los Andes vence, derrota al Ejército de los Españoles. Lamentablemente después en la Batalla de Cancha Rayada van a ser derrotados, pero para el bienestar de toda América, en la Batalla de Maipú, San Martín derrota de manera definitiva a los españoles en Chile y se proclama la independencia de este país. El plan de San Martín estaba yendo tal como lo había preparado. Y había que preparar la expedición al Perú, porque recuerda, se ha conseguido la independencia de Argentina y de Chile. Pero el Perú todavía tiene dominación española y en cualquier momento los militares españoles en el Perú pueden ir a atacar Chile para intentar recuperarlo y luego atacar a Argentina. Por lo tanto era necesario venir al Perú. San Martín va a contar con el apoyo del almirante inglés Lord Thomas Cochrane, que es un navegante muy reconocido. Vienen por mar, surcan el océano pacífico y llegan a desembarcar en Paracas. Aquí ocurre este acontecimiento que tú conoces, el popular sueño de San Martín, donde se echa a descansar y en sus sueños tiene la imaginación para crear la bandera del Perú. Luego de establecer su cuartel militar en Pisco, San Martín solicita reunirse con el virrey Joaquín de la Pesuela. Él es el virrey del Perú. Ambos se reúnen en la hacienda de Miraflores, a lo cual se le conoce como la Conferencia de Miraflores. San Martín le explica al virrey Joaquín de la Pesuela su proyecto y le solicita que se retire para instaurar en el Perú una monarquía constitucional, un rey y un congreso. Joaquín de la Pesuela rechaza la oferta de San Martín y tienen que retornar las hostilidades, es decir, vuelven a encontrarse en batalla. Pero San Martín está ganando porque cuenta con el apoyo de otros generales irlandeses, españoles, holandeses. El más importante es Álvarez de Arenales, un español que está consiguiendo victorias para San Martín. Por lo tanto, el ejército español se ve en problemas. Y acá ocurre este acontecimiento llamado Motín de Aznapuquio, donde el virrey Joaquín de la Pesuela, como está siendo derrotado por San Martín, es sustituido a la fuerza por el virrey José de la Serna. Es decir, José de la Serna, incómodo por las derrotas de Joaquín de la Pesuela, lo saca del poder y ahora José de la Serna es el nuevo virrey. San Martín se entera de esto y va a solicitar una nueva reunión con José de la Serna porque San Martín lo conoce. Han sido amigos en el ejército español. Ellos se van a reunir en la hacienda de Punchauca. El virrey José de la Serna se entrevista con el general José de San Martín y San Martín le expone su plan. Le dice que quiere para el Perú una monarquía constitucional. Pero el virrey José de la Serna no va a aceptar. Por lo tanto, no se llega a ningún acuerdo en esta conferencia y tienen que regresar al campo de batalla. Muy bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es ¿Cómo se denominó el ejército de José de San Martín? ¿El ejército comunal? ¿El ejército de los Andes? ¿O el ejército del norte? Recuerda, en el plan emancipador de San Martín se requería cruzar la cordillera de los Andes para llegar desde Argentina hasta Chile. Es por eso que a su ejército se le llamó el ejército de los Andes. La segunda pregunta nos dice ¿En qué lugar del Perú desembarcó el general San Martín? ¿Será en el Cusco? ¿Será en Pasco? ¿O será en Paracas? Paracas. Recuerda que el general San Martín vino con el almirante Lord Thomas Cochrane. Cruzan el mar, llegan por el océano Pacífico y por lo tanto desembarcan en una región que tenga costa. El Cusco no tiene costa. Pasco tampoco. Pasco es reconocido porque allí el general Álvarez de Arenales consigue victorias importantes para San Martín. Mientras que este desembarco ocurre en Paracas.